¡Hoy hacemos yogurt de frutas! ¡¿Qué necesitamos?! Un tlatano, un tlatano, un tlatano, un tlatano, un tlatano, un kiwi, un kiwi, azúcar, 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 verdad?James vas en un tlatano, Adriana! Peñiders te frutas. Y ahora nos cortamos las frutas. Y ahora, ponemos el batidor. 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 ¡Listo! 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 ¡Qué sabroso! ¡Perfecto! Para hacer jabut de frutas, necesitamos las frutas, un jabut y azúcar. Pelamos, cortamos, batimos. ¡Qué sabroso! Que el azúcar usa un miel para salud.